Yo había hecho un video de DiviGou por el tema de Gran Hermano y había hecho un video reemocionada explicando como se lo tienen que descargar y quise yo reemocionada y resulta que terminó siendo una terrible cagada ya vi otra mujer que dijo lo mismo y a mi me empezó a pasar lo mismo la única forma que acá tienes para ver gratis pero por ejemplo lo ves yo no lo voy a poner para que no me tire el copy pero acá hay una opción para ver gratis y se te corta cada rato bueno después te dice tipo opciones para ver como es recitales y todo eso yo por ejemplo no sé voy a ver y te dice que tienes que tener una computadora para poder ver este y lo que sea no esto y porque desde el móvil no tienes que no puedes tener que tener un código o sea te dejan el código y tienes que tener una computadora me parece cualquiera y después esas tres cámaras que te tienes que pagarlas o sea te da una gratis y encima la gratis que te da se corta cada rato es peor que Pluto así que yo borré ese vídeo porque era claro yo estaba reemocionada porque acá hay películas hay cosas por lo menos vas a poder ver que se yo las noticias las películas series todo lo que te ofrece pero todo lo tienes que pagar o sea tienes que entrar te ponderse acá hay muchas hay algunas cosas que por ejemplo el recital de Duki eso sí te lo deja ver o cosas así que te dejan ver pero después hay otras cosas que vos tocas y tenés que pagar o sea eso no tiene gracia no tiene gracia porque te ofrecen un montón de cosas así re bonito pero tenés que tener una computadora y poner el código y en las cámaras tenés que pagar por ejemplo pongo este no entonces es de lo mismo si no tenés computadora te dice acá dice para ver este este contenido debes añadir un extra y acá abajo dice solo acceso a tu cuenta de DiviGo desde tu computador o sea yo no tengo computadora me cago no se puede agregar extra por la y acá te deja el código o sea te deja un código pero no lo puedes hacer desde la y ahí te dice entiendo o sea una cagada y así con todo con todo lo que quieras ver te dice eso excepto con algunas noticias así o recital de Duki que a mí no me interesa ver porque a mí Duki no me gusta así que no me importa eso si estuvo un reader o si estuvo en un recital eso sí te lo deja ver pero lo que es lo otro y las noticias algunas noticias que nadie le importa pero lo otro te dice que tienes que tener una computadora y un código la verdad una recagada una recontraga gente yo re ilusionada porque dije ah voy a poder ver que se yo onda tampoco veo ver hermano pero como estoy en la televisión se puede ver yo veo por ejemplo de la tele veo una cosa y después voy a internet y veo otra este no se fue o sea ver las dos cosas al mismo tiempo porque o sea te dice que esto es gratis es mentira tenés que pagar y esto que es gratis que hice ahora te deja no por ejemplo voy a sacar el coso pero tipo estás mirando y de repente se corta tipo y es una cagada no lo bueno dije que no lo iba a mostrar y lo mostré pero que no me tiré en el strife bueno no puede dejarlo después que vas a hacer eh motor íntimo no se que es esto vivo de un motor íntimo hay cosas que se te dejan ver pero la verdad es que no se que es que no se que es bueno después o que no se debe ser de fútbol o que se yo y esto después lo otro lo tenés que pagar todo y si imperdibles serían como películas no sé tenés que pagar o sea te sale esto paro pagar tiro este este código si acá porque ahí estuvo re feo encima esto era re feo y acá no sé que es esto a ver voy a empezar a hablar a los perros aquí dice dice colecciones dice colecciones de animales ahí dice animalito no por ejemplo vamos a ver 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 te tira esta lo único que te deja ver es y encima se te corta el gran hermano esta y te cobran dos cam tres cámaras aparte las tenés que pagar así que no así que no están las películas las series todo eso lo tenés que pagar esports eso creo que no lo de deportes HBO no sabía que estaba en HBO no sabía que estaba en HBO HBO es otra cosa ¿por qué ponían HBO acá? ven ven y te dicen por eso estaba de cagada me parece cualquiera yo estaba re ilusionada tipo yo no tengo cable de visión ¿quién tiene cable de visión? la gente completa ¿entienden? yo estaba re emocionada y nada resulta que no no ves como te la pintan te deja ver un poquito y después se te corta entonces no tiene gracia no tiene gracia así que bueno nada la gente también se estaba quejando va vi una youtuber que se estaba que la vi que se que dijo lo mismo que yo y se quejaba porque se cortaba el este coso igual yo tampoco estoy viendo mucho o sea yo creo que yo creo que en el hermano hay uno solo y es el que yo vi el de la Tora todos los chicos porque ese es después tipo este gran hermano no me gustó para nada los perfiles ni nada así que pero yo dije bueno que se yo me lo instalo porque a veces a la noche esta uno no se puede dormir o o lo ve antes de dormir me lo instalo para ver gratis y tipo estabas viéndolo mas bien y se te corta y así se salpida boludo voy a tener que desinstalar la aplicación así que bueno nada de eso no quiero decir y después también esta Pluto TV que decían que se podía ver por Pluto TV y yo entré acá y yo entré acá y decía que era lo mismo que si porque decía yo leí en los comentarios aguante Pluto TV se ve que o sea Pluto también se corta también pero bueno yo me acuerdo que se recortaba era una recagada te ponía anuncios cuando vos querías ver eran hermanos pero por lo menos no podías verlo en cambio este DGO DGO no no puede ver nada y a ver voy a poner eeeeh eehhh eehh 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 y bueno el presidente que que votaron ustedes eehh no voy a decir pero yo no voté estaban comentando a todos en dólares Vamos a todos estos servicios, yo ya lo he visto en la tele que van a aumentar Como el, creo que el total del dólar ahora, o más, no sé Ah, mira mi cara esto Acá me tengo ¿Puedo ir acá, no? ¿No? Sí Yo puse para buscar, ahí, Gran Hermano Eh, no me parecía en vivo, me parecía en la presentación nomás Así fue A esta vez, Gran Hermano en vivo, ahí yo busqué eso Pero no sé, ahora no se quiere cargar No me quiere cargar Ven, está aquí, pero es la presentación Acá aparece un montón Ah, no sé por qué cargar, no sé cargar, si no tengo los datos Ay, tío, no tengo Wi-Fi nomás No sé por qué, no sé, pero bueno, no lo voy a mostrar Lo que sí voy a mostrar, porque no me anda Es Netflix, que recién estaba viendo una serie que le recomiendo Que también va a aumentar Ah, y después después también va a aumentar, y yo lo tengo Y, bueno, vamos a ir Está viendo recién Belleza, se llama Belleza verdadera Que es una historia japonesa ¿Cuántos capítulos tiene? Fija, porque quiero ver cuántos capítulos tiene Que es una historia de japoneses Que ella, tipo, le hacían bullying, tipo, un rey yo Y para ser aceptada en el colegio se tuvo que maquillar Para que la acepta Porque sugiere a bullying No sé cuántos capítulos tienen Episodios ¿Qué 16 episodios dice que tienen? Bueno, por ejemplo, yo le voy a dar un ejemplo, ¿no? Ahora dice que en enero Dicen que en enero, todavía, todavía, siempre El próximo mes Netflix va, o sea, sale dos mil y pico, ¿no? Y el plan básico, que es el que tengo yo Va a aumentar a tres mil pesos ¿No? Y, bueno, algunos dicen que no te convenía Algunos dicen que sí Porque dicen que la entrada para el cine Te sale cuatro mil pesos Para una persona, eso es lo que yo vi Yo no sé cuánto son la entrada al cine Porque, onda, no averigüé Ah, pero van a salir eso o más No sé Porque ahora, no sé, ahora aumenta O sea, todos los días aumenta Un poco las cosas Y decía que te convenía Porque, como una entrada Pero yo estoy, me puse a ver acá Por ejemplo Las comedias o series tipo Series sobre enamoramientos de adolescentes, ¿no? Siendo adolescente Vamos a ver ¿Ven? Están en inglés Tienen subtítulos Pongo Y las que más tienen Ah, juegos móviles Me quise instalar Me quise instalar Yo estaba re feliz Y le dije Me voy a instalar el San Andreas, ¿no? Hago así Que yo siempre jugué a GTA Me dice Mi celular no es compatible Bueno Me instalé en el A03 Tampoco es compatible O sea, ¿qué celular tengo que tener? Para que sea compatible Me quise instalar en el A03 Me quiero instalar este Que es el City Lo que yo jugaba Cuando iba al Ciber Tampoco es compatible Este Que creo que es el 3 Tampoco es compatible O sea, ninguno es compatible Acá son los que se entran Después vamos a ver ¿Qué más juegos hay? A ver Que se puede instalar Este no sé ¿Qué es? Este sí Este es ¿Cómo se llama? Football Manager 2014 Pero a mí no me gusta el fútbol Y no lo voy a instalar Después ¿Qué más juegos tiene? Bueno, yo me pongo a ver Porque si no, después Dice Jugando Con Fuego Amor Y deseo Bueno No sé ¿Cómo será este? Este sí te deja Ah, sí Este es como que Yo lo Yo lo instalé Tipo Te arrastro como una historia de amor Y qué sé yo Pero es aburrido Me refiero a jugar Después Después de otro juego más ¿Qué juego te da? Este World Trailer Netflix ¿Es un trailer? No sé Pero no Pero no Pero no Tienes que armar Como No sé Tienes que armar Frases Creo Y estos juegos así A mí no me gustan A mí me gustan así Tipo Es que te da Tipo Para matar Lo más copado No puedo instalar No sé Este no sé A ver ¿Qué juego te da? Juegando al juego Nefri 2 Es el mismo que el otro Pero el 2 Ah, esto dice lo mismo La historia Que se yo Y te ponen acá ¿No? Tienes que armar Como un personaje Y Pero aún Lo juego una vez Y es una bola Después Este ¿Verdad? Los de Fete Ya no me dejó ninguno Este tampoco ¿De qué es? A ver Es Script Netflix Edition ¿Qué sé yo ¿Qué es? Todo de Netflix Edition Después este A ver Historias de Netflix What the fuck Historias de Netflix Claro Te ponen cualquier juego Entonces Ponés juegos piolas Que puedas instalar Te dan estos juegos Pidorros ¿No? Dice Farming Simulator Farming Que será De farmacia Una farmacia Porque No sé Si eso me da bronca Porque lo ponen En inglés Eso me da bronca Que O sea Las series están Casi todas las series Están en inglés Y este juego También está en inglés Farming Dice A ver este Bot Bot esponja A cocinar Esto Esto Para cocinar Bueno Este está bueno Por ejemplo Para jugarlo Pero yo Como que Tenés que ser Rápido Yo antes Lo jugaba Pero bueno Ahora no A ver Este No Tampoco te deja ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Do En inglés Tampoco te Dejo Este Ni siquiera No es compatible De ad Sales Edición No sé qué En inglés Yo En inglés Es Marísimo No entiendo Que es esto Pero bueno Debo hacer una pedorrada De estos juegos Así Encima todo en inglés Que no entiendes nada Y bueno Tienen así Un montón así Sonic Prince Dash A ver Este puede ser Que está bueno No sé Este 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 me lo Instalaría Pero para ver No más ¿Qué onda? Bueno Ahí me instale uno Pero si no 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 hay chance Son todos Horribles Los juegos Estos Ese Para matar Después Valience No sé ¿Qué? Todo para matar Estrés Sentí Eso es De un juego De una película Digo Este no sé ¿Por qué es? Ay Me suena la panza Porque recién Me comí un helado Este no sé ¿Qué es? No entiendo Pero como está En inglés No entiendo No sé Este sí Te deja Pero no sé ¿Qué es? A ver Dicimos que está En inglés Me da bronca Como te pones Lo Este no te deja Terra NIL Dice Está en inglés Y no te deja Este Este sí ¿Está en todo en inglés? Ah El solitario Clásico Ah Este lo juega Mi vieja El solitario Hay muchos Que juegan El solitario Yo no Es de cartas No me gustó Aquí tenemos Este NEIDAL IN BAKING BASH Parece que fuera De un banco Porque no sé Yo no sé inglés Pero Se supone que debe ser De un banco Una vez Jue un Fuego Está muy bueno De policía Así Eran todos De cárceles Y tenías como que Word of No sé qué Remasterizado Una vez Estaba uno Que tenías que Eran todos presos Y tenías que Tipo Eh Como atender A los presos O los Y estaba buenísimo De presos Y policías Estaba ocupado No lo encontré Nunca más Listo No sé No me llama la atención Cuarto Juegos Eso Me ocupan Espacio Y seguro Que son Una cagada A ver Qué Otro juego Hay A ver Este Están en inglés No entiendo No entiendo Ah Este es de coche Me di cuenta Porque hay un coche Re Re Boluda Este es de coche Pero Siempre 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 pierdo Las carreras Cuando yo A los jugaditos Cuando era chiquita Me lleva Siempre Perdida Era malísimo Bueno Ahí tenés De coche Está todo en inglés Loco Este Lego Dice Leasi Héroes Ahora Tienes uno De Lego Que Este es Gratis Y yo No lo voy a instalar Porque No tengo mucho espacio En mi celular Aparte Después He traído Todo el celular Solamente Me estoy fijando Bueno Nada Listo Y tipo Después te fijas De las películas Y descargas Para ti ¿No? Y entras Acá Ah Esto tenés que descargar Dice Series De U Irrever Irreverentes O sea Irreverentes Que no Esa palabra Es como O sea Encima te estoy diciendo Series De Estados Unidos Y vos pones acá Comedias ¿No? Decís Ay que buena O sea Comedias optimistas Que buena ¿No? Que copado Entras acá Y te pones a leer Y son todas Sustituladas Están en inglés Miren Bueno Por Ahí creo que Se Debe Ver El Sustitulo Bueno Algunas Algunas No Pero Algunas Que sí Son Tipo Casi Todas Son en inglés Las son a propósito Loco Agenda Agendas Esto Esto creo que Debe ser De dibujitos Solo Baje el volumen Para que no Poco Esto también En inglés Es Eso no Es Fren Dinos ¿Qué? Yo en inglés Y esto no es Comedia Gente Son Películas En inglés Dejate Dejate De joder Mujeres En prisión Me vi Una Y encima De entrar Si son En inglés También Ahora Vamos a Poner Una No Voy a Poner Ninguna Pero Quiero Que Se Ahora Buscar El Trailer Bueno Se Renota Que Es En inglés Pero No Se En Los Títulos Pero Son En In In Créanme No Se En Los Títulos Comedias Inreverentes Bueno Ya Lo Pasé Ya Lo Pasé No Tien Más Nada ¿Qué Más Tien A ver No Sé Dice Muestra Selección Para Merlina Bueno Esto Sería Para Ver En Familia Por Ejemplo A ver Selena La Sería Bueno Selena De Una Cantante Ya Sabemos On Dine No sé Qué Ya Está En Inglés Y ahí Te Sabe Su Título O sea Todas En Inglés Bajo Qué Onda Por Eso Fuller Holmes Yo te lo Está Diciendo El Título Que Es En Inglés O sea Me Está Jodiendo No Jodas Parece Más Un Un Cosa Para Ver En Inglés H D O Sirenas Del Del Mar Y Miren Este Es Sustitulo Por Fin Por Fin Pone Los Sustitulos En Inglés Quiero Encontrar Una ¿Ven? Y Así Esto Ya Voy Cortar El Video Historias De Esperanza Y Perseverancia ¿No? Tocasis En Inglés Y Esa Serie Que No Es En Inglés La Que Estoy Viendo Yo Esa Perfecta De PEDA En En Contre Pero Que Si No Son Todas En Inglés Mire Los Títulos Gente Netflix No Ponía Ser Estas En Inglés Andá Cagar Netflix Y Encima Acá Te dice Lo Que Lo Que Va a Salir Próximamente Boludo Estás Jodiendo Prefiero Ver La Televisión Por Lo Menos Películas Repetidas O Poner En Youtube Películas Y Ya Está Antes De Pagar Esto Pero Bueno Yo Voy A Aprovechar Hasta Este Mes Y Después Lo No No Se Como Se Baja Pero La Verdad Que No Con No Con Viene Porque Si Te Van A Poner Todas Películas En Inglés O Sea No Nothing Así Bueno Nada Eso Eso Lo Que Quiero Mostrar Después Dice Que También Va A Subir Spotify Yo Spotify La Verdad No Lo Hice Mucho Dice Que También Va A Ver Un Aumento Porque Como Están Todas Las Cosas Ahora Todos Los Aumenta Pero Inmensamente O Sea Es Extremadamente Como Aumentan Las Cosas Bueno Spotify Y Que Más Tengo Ah Youtube Premium Que Yo Había Hecho Un Video Descargándome Con Una Persona Que Al No Lo Voy A Hacer Y Me Salían Los Anuncios Y Yo Que Carajo Si Yo Tengo El Youtube Premium Pagado Y Bueno Se Que Ahora Se Me Puso De Nuevo Pero Voy Dejar Ese Youtube Premium Porque Lo Uso Y Youtube Sigo Usándolo Y Voy A Dejar Spotify Y Empezar A Dar Más Y Netflix Voy A Usarlo Un Mes Y Lo De Lo Saque Así Que Bueno No se Instalen El El No se No se Instalen Este ¿Cómo Es? Punto TV Ni Nada Yo Lo Voy Borrar Ya Lo Voy Borrar Voy A Ver Si Puedo Lo Por Plut TV Y Si No Lo Borro Porque La Verdad Que Es Una Cagada Así Que No Gracias A Mía Y Nos Empezamos Bye Bye